La verdad es que cayó la aliqueta, parece que... ¿Que es esto? ¿No? No, no. No. No, no. ¿Eh? ¿Es como fregando la virilidad? No, no. No, 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 no. Ya me lo puedo decir. ¿Qué es esto? ¡Es que estamos duros! ¡Eh, yo la dije! Yo no siento lechón con mi vieja Mi mamá vive el crepo Yo lo he visitado un día Yo le llevo un pescado Ustedes lleven pasturas Panegro y esas cosas, viste Yo soy sobrino, viste Algunos lo hacen, otros no Me importa Yo lo hago así porque A mí me dio un plato de comida Claro, a mí me dio un plato de comida Porque yo le agurí Pero nosotros era pobre Yo lo he construido Yo lo he construido Yo lo he construido Y yo lo he construido Pues así con la Sí, oye Aguante Y yo se ve Vamos Ahora vamos Qué podería Las olas de la caja Las olas de la caja Las olas de la caja Y las olas de la caja Y las olas de la caja Y así es Más grande Tienes nada Lucho, mi querido Es uno, Lucho, mi querido Claro, es Panta Sí, el otro es calito más chiquito Yo lo sé que tiene Tienes chulos en el lugo El negro es el chile Es el que abupeaste, tienes Y te vas a colar, tienes Pero no hay nada El negro es el que abupe Tienes chulos en el lugo Y aquí el lugar Y aquí el lugar ¿Qué del perro tiene ahora? Y aquí el lugar ¿Tiene que haberle ocho? No, no, acá ¿Tiene que haberla Que, por acá 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 ¿Quién vino a comer de la escuela? Creo que se llamó así después, ¿eh? ¿Vive este muchacho todavía? ¿Vive en la vida, no? ¿No, no? ¿El Prickman? ¿Ah? ¿Sí? ¿El vino a comer de la escuela? Y ese es el Omar, la madre Cruz, la chica de Alberto Graff, ¿no? ¿El Andréica Mujeres? ¿El Andréica Mujeres? ¿El Andréica Mujeres?